hola ahora mismo no tengo horno así que el bollo de mantequilla tendrá que esperar voy a preparar un clásico pero como la tortilla de patatas se puede hacer de tantas maneras aquí tenéis una nueva versión lo primero que hacemos es pelar las patatas después las lavamos bien y ahora vamos a hacerles un corte transversal y después vamos a cortarlas para que nos quede un grosor de dos o tres milímetros es importante que el corte sea uniforme para que así la cocción sea también uniforme además de las patatas vamos a cortar un par de cebollas y esto lo vamos a poner en una sartén alta que como veis tiene abundante aceite de oliva salamos bien removemos y ya sabéis que confitar es freírlas en aceite pero a fuego muy lento y esto lo dejáis hasta que las patatas estén tiernas como vamos a hacer mini tortillas vamos a hacerlas con un huevo solo también podríais hacer toda la mezcla y después ir volcando una parte tenemos el huevo batido la sal un poco de perejil picado y la patata y la cebolla confitadas lo mezclamos bien durante un par de minutos y lo volcamos en una sartén pequeña y esto os lo dejo en tiempo real y si os gusta jugosa pues ya sabéis es casi vuelta y vuelta y la idea es que tengáis todo listo y podáis ir sacando tortillas a medida que os las van pidiendo a ver qué os parece esta versión un abrazo hasta luego